Muchos de ustedes me han estado escribiendo como locos al Instagram Y si todavía no me sigues en Instagram y TikTok Es el dios de los autos oficial en Instagram El dios de los autos en TikTok Y también siganme en Facebook si todavía existes ahí Como el dios de los autos Pues me han escrito muchísimo sobre lo que acaba de pasar ayer Berto, uno de los youtubers más importantes que habla hispana en el mundo Ha estrenado un nuevo auto Es un super auto deportivo Damas y caballeros, nada más y nada menos Que pedazo de Yegua Acura NSX ¿De qué se trata este carro? Pero pues muchos de ustedes me están preguntando ¿Qué tal es? Si es un super auto, si no es un super auto ¿Es muy potente? ¿No es muy potente? Voy a verlo y luego les voy a dar un pequeño acercamiento de qué se trata Increíble, ¿vieron esto? Bueno, por motivo de copywriting Porque seguramente todos ustedes ya vieron el video No voy a ponerme aquí a reaccionar al video Ese no es el fin de este canal Aquí vamos a hablar del auto Marica Ok, primera cosa que tienen que saber Este es un super auto deportivo No sé de dónde están sacando algunos de ustedes En las redes sociales que se trata de un motor B10 O de un motor B8 No, no tiene nada de eso en ninguna de sus versiones El Acura NSX o Honda NSX Dependiendo de tu mercado Tiene un motor B6 de 3.5 litros De hecho muy conocido en la familia de Honda Está basado en un motor bastante antiguo Ya que lo conocemos si no me equivoco Desde el Accord de la generación pasada Que ha sido literalmente turbo cargado Y además se le ha metido un sistema de hibridación Este auto en total tiene 600 caballos de fuerza Con sus dos motores eléctrico y a gasolina Y alcanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos No, 2.9 no Ese es el dato que se entrega para de 0 a 60 millas por hora Para los gringos Y existe la confusión con las fichas técnicas En Latinoamérica en donde se coloca 2.9 Eso es de 0 a 60 millas por hora Que son 96 kilómetros por hora Repito, de 0 a 100 son 3.1 segundos De 0 a 60 millas por hora 2.9 segundos Ahora, con esto estamos superando a rivales muy potentes Como McLaren 570S o Audi R8 Autos que son rivales directos Con un precio en Estados Unidos de 171 mil 500 dólares Arrancando para el Acura NSX Type S Ahora, esa es otra confusión importantísima Que hay que tomar en cuenta El auto que se ha comprado Bird No es el Type S El auto que se ha comprado No sé cómo funciona el tema de los concesionarios Y el abasto que tienen los dealers concesionarios Agencias Acura y Honda en México Pero puede haber pasado Que él haya comprado una unidad 2021 Este 2022 Porque como son carros que no tienen mucha rotación Puede haber estado la unidad ahí un buen rato Y esto por supuesto que le da un precio bueno Y no está nada mal Es algo que cualquier persona con materia de gris hace Al final del día El Type S Que es el nuevo 2022 Nuevo entre comillas Le va a costar más caro Únicamente porque tiene un facial un poquito diferente Y por ahí un poquito de aerodinámica aplicada Pero en realidad nada más La potencia es la misma El motor es el mismo Todo es igual en el nuevo Type S Ahora El nuevo Type S 2022 Ojo No es que haya un NSX normal 2022 Y un Type S 2022 No Solo hay una sola versión del NSX comercial en Latinoamérica Esa versión se llama Type S Y Type S viene a ser el NSX normal Para 2022 Antes de 2022 No había Type S solamente NSX Pero tiene el NSX normal Porque repito es lo mismo Que se produce hasta 2021 Ahora lo que recibe el Rico Suave Por supuesto que no es poca cosa con este auto Estamos hablando de un motor V6 3.5 litros Repito De 520 caballos de fuerza Y 601 Nm de torque Tienes idea de lo que es tener toda esa potencia En las ramas posteriores Es una ¿Sabías tú que las siglas de tu coche significan New Sports Experimental? ¿Tienes idea de lo que es tener toda esa potencia con tracción en las 4 ramas? Porque este carro de tracción integral es una Es un super auto deportivo Pura sangre al 100% Con la capacidad de partirle A prácticamente cualquier auto de tracción trasera Simplemente no se enroque Es directo a la acción Y POM Sabe como una pistola Este motor V6 de 3.5 litros Es turbo cargado Genera 520 caballos de fuerza Y los 80 caballos de diferencia Son generados por un motor eléctrico ¿La transmisión es manual como en el clásico? No No hay NSX manual Es automático en 9 velocidades Y chúpeme la p*** Que van a decir Que p***a No es manual Si claro Te puedo asegurar que no quisieras tener uno de estos NSX en tu garaje Chúpame Ahora muchos de ustedes me han preguntado ¿Cuánto le ha costado este carro a Bert? Pues me imagino que no tienes Google imbécil Bueno pues el nuevo Type S cuesta un poquito más que en Estados Unidos Son 182.500 dólares Aproximadamente 10.000 dólares más que en Estados Unidos Ahora ¿Cómo sé que él no tiene el 2022 por el paragolpes? El paragolpes es ligeramente distinto El difusor frontal en el nuevo 2022 Tiene apliques en fibra de carbono Que no tiene el 2021 para atrás Y básicamente es eso Le han hecho como que un facial Que personalmente no me gusta mucho Me gusta mucho más el que tiene Bert Me parece mucho más original El facial El facelift que le hicieron para el 2022 Se me ve un poco el Lamborghin-esco No soy fan Y ahora también hay que mencionar Que con estos 182.500 dólares Estás pagando la versión lightweight Del NSX Que viene a ser una versión especial extra Pero solo como que un detallito Que vendría a ser como para autódromo La versión normal en México Cuesta 169.000 dólares ¿Cuánto ha pagado Bert por su carro? A ver Si no ha comprado un modelo 2022 Me atrevería a decir que ha pagado un poquito menos Sin mencionar obviamente Que como es un influencer Muy probablemente Y no es cualquier influencer Es un influencer grande Y con mucho alcance En todas sus redes sociales Así que es muy conveniente Para las marcas Asociarse con él Para que gracias a un jugoso descuento Probablemente le está haciendo Una campaña pro venta De este auto Cosa que marqueteramente hablando Como publicista Sería muy inteligente De parte de Acura México O de Honda de México ¿Por qué? Porque este es el último año del NSX El NSX ya se termina Ya no lo van a vender más Pasan a la era de la electrificación Entonces se tienen que deshacer De las unidades que no se han vendido este auto Por eso el facelift Para hacerlo ver un poco más moderno Y que no se siga viendo tan viejo Como ya es un poquito viejo el auto En cuanto a diseño Y en cuanto a performance En cuanto a desempeño En cuanto a todo Ojo No estoy diciendo que sea malo Es espectacular A mi me encanta Es uno de mis superautos deportivos favoritos Pero hay que aceptar las cosas como son Es una ingeniería un poco antigua ya Así que Acura sabe que la gente que compra este tipo de autos Es un público especializado Que sabe muy bien lo que está comprando En muchos casos O en la mayoría de los casos Así que no les vende jato por liebre Con mucha facilidad Hacerle este facelift Ayuda un poco A que el carro se vea más moderno Actualizado Y que la gente crea Que es un nuevo Acura NSX Y claro Haciendo publicidad Con un tipo como Ver Dándole un jugoso descuento A cambio De que compre el auto Definitivamente suma A que puedan deshacerse De las unidades restantes En México De este auto Que ya va de salir Así que a no ser que La gente de marketing de Acura En México sean unos imbéciles Dudo mucho Que haya pagado precio completo Siendo un youtuber de su calibre Me imagino que le debe haber conseguido Un descuento De entre 40 y 50 mil dólares Por lo que asumiría Que ha tenido que sacar De su bolsillo Aproximadamente Unos 110 mil dólares Que igual Es un p*** de plata Para un auto Ahora si Es oficial Pero en resumen Te puedo asegurar Que le sale un negocio redondo Porque si había pagado 120 mil dólares Por este carro Lo vende dentro de un año Le puede sacar más que eso Le gana plata Y además tuvo en su poder Un año El auto de sus sueños Así que bien por el rico suave Se lo merece al 100% Bajo mi punto de vista Ojo Es uno de los youtubers Que no es un youtuber de autos Pero es uno de los youtubers Que más demuestra su pasión Por los autos Con su comentario Tan simple Como que le quiere cambiar Los logos de Acura Por logos de Honda Ya nos deja clarísimo Ya nos deja clarísimo Que es un pajero de primera Es un entusiasta de primera Entonces es que Solo los entusiastas Vamos a ser Ese es un verdadero hombre Claramente no ha elegido Este super auto deportivo Porque es conveniente No lo ha elegido Porque es el que puede Revender al mejor precio Ni lo ha elegido Porque sea una de las marcas Que más invierte en publicidad No lo es En ninguno de los casos La gran mayoría De youtubers de autos Se meten En este tipo de vehículos Con un tema de reventa Se meten en este tipo de vehículos Como parte de Contratos publicitarios Está bien perfecto Todos los que tenemos La posibilidad de hacerlo Lo hacemos Pero en este caso Lo que creo que estamos viendo De un punto de vista Es a un verdadero pajero Apasionado por el auto Que de verdad Ha hecho lo posible Por poner el auto Que él quería en su garage Y bueno Le ha costado lo que Le haya tenido que costar Así que Felicitaciones A ver De verdad está brutal Espero que haya encontrado Este video entretenido O al menos informativo Ahora ya saben exactamente Que es lo que ha puesto Nuestro amigo Berto En su garage ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Ah si Por ultimo Ya se que La pregunta cae por su propio peso Contra el NSX Original del 91 Tenemos ahí Un 3 litros V6 24 válvulas 270 caballos de fuerza En la versión manual De 5 velocidades 252 caballos de fuerza En la versión automática Ese es un dato Que no muchos saben Era más potente El mecánico Y además Mecánico tenía La línea roja Más arriba en RPM En 8000 RPM Mientras que el manual La tenía en 7500 RPM Lo que obviamente Hacía del manual Muchísimo más performante Hablando en términos Ellos ya lo dijeron En su video Es un carro En donde estuvo involucrado En su desarrollo El mismísimo Ayrton Senna Es una pichulada Que utilizó muchísimo aluminio Por primera vez En la industria japonesa Si quieres aprender Un poco más del auto Y sobre todo En la versión original Han dado algunos datos Muy interesantes En el video de ver No lo vean De pronto me siento Inspirado Damas y caballeros Todo este año Me la he pasado sin deportivo No les voy a mentir Estaba metiendo mi plata En otras cosas Pero me siento así Como que me tengo Que sacar la piel Porque ya no puedo más Con ese tema Así que ¿Saben qué? Así como el decreto Hace unos meses Que se compraba Un NSX Yo también decreto En este momento Que no voy a comprar Un deportivo Ustedes saben Que soy un hombre De autos americanos Es lo que a mi me gusta ¿Qué deportivo me voy a comprar? En este momento Lo decreto Me voy a comprar Un Camaro ZL1 Ya listo Me lo compro ¿Para cuándo me lo compro? Navidad Enero máximo Si no me lo he comprado Cierro mi canal Así lo pongo Cierro el canal ¡Ah! Despacio, Franchute Esto es oro Enero máximo De 2023 O sea, ya ahorita No me he comprado Un Camaro ZL1 Cierro mi canal Ten cuidado Chomli Eso es para hombre Definitivamente No lo diría Si no lo fuera a hacer ¿Estamos hablando De comprar el auto O de cerrar el canal? Pues solo el tiempo Lo dirá Y ahora hazme saber Tu opinión En los comentarios ¿Qué opinas tú Del Acura O Honda NSX? ¿Te gusta o no te gusta? Vamos a compararlo Y hazme saber Tu opinión En los comentarios ¿Con cuál te quedas? ¿Te quedas con un Ferrari 458 Italia de Salomundo? ¿Quedas con el Aston Martin De Juca? ¿O te quedas con el Acura De Berto? Hazme saber Tu opinión En los comentarios Dime por qué O prefieres quizá El Lamborghini malogrado De Luisito Comunica Y yo soy José Miguel Caleo Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido Magistroso Del dios de los autos Chao perro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!